Hoy se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil, una fecha para promover los derechos de los niños y de las niñas y concienciar a la población sobre las consecuencias de todo tipo de violencia contra niños y niñas. En este contexto, el Colegio de Enfermería de Alicante reunió a expertos en la materia en una mesa redonda que abordó de forma integral este problema. La mesa redonda va a tratar con todos los distintos agentes que están actualmente trabajando junto con el maltrato infantil, como es la Policía Nacional, como es la Guardia Civil, como es la Unidad de Violencia de Género, con una psicóloga también infantil y con una representante de aquí del Colegio de Enfermería ENES, que ella es enfermera pediátrica y va a abordar un poco esos aspectos de la importancia de la enfermera en el tema del maltrato infantil. De las formas que hay de maltrato infantil y luego de cómo detectar esas formas, o sea, con los signos y los síntomas que hay que observar tanto en el niño como en la interacción del niño con la familia para poder detectarlo y notificarlo. La enfermera es la primera profesional en observar la dolencia. Casi siempre atípica, la frecuencia con la que el pequeño o la pequeña visita el área de urgencias y otros signos y síntomas que hacen disparar todas las alarmas. Y es que el maltrato infantil no implica únicamente la violencia. Uno hablamos de maltrato físico, otro es el maltrato emocional, otro es el abuso sexual y ya por último, aunque es el más notificado en realidad, es la neglicencia, que sería un poco por omisión de las funciones y no estar lo suficiente atento al menor. Las y los profesionales de enfermería detectan los primeros signos, pero su función no acaba ahí. Detectar precozmente lo que es el maltrato lo antes posible para que no se perpetúe y lleguemos a tener secuelas tanto físicas como psicológicas. Entonces, detección precoz y luego por otro lado, la prevención directamente, pues desde el nacimiento, dar apoyo a las familias que pueden ser vulnerables, que podemos detectar que tienen factores de riesgo, entonces darles más apoyo para que no se llegue a producir. Fue en 2013 cuando en España se comenzó a contabilizar las víctimas mortales infantiles a causa del maltrato. En la actualidad está empezando a destacarse una forma de violencia infantil que alerta a los expertos. La violencia vicaria es una de las formas de violencia más execrables y es sacrificar a su propio hijo para dañar en vida a la mujer. El año pasado siete niños y niñas fueron asesinados por su padre. Como ocurre en otros casos de omisión de derechos y menoscabo de la dignidad, comienza a funcionar el engranaje de un equipo multidisciplinar de profesionales en el que fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado forman parte de esa sinergia. Es un recurso en la sociedad al que las personas que puedan ser conocedoras o sospechen maltrato en algún miembro de su familia, vecino o algo, pueden consultar. Los actos para concienciar y sensibilizar a la población del Colegio de Enfermería de Alicante se completan con la exposición de dibujos infantiles que muestran el horror que han vivido muchos menores en sus casas o colegios. La muestra puede visitarse hasta el día 30 de abril.